Música No me mires así, solo te estoy dando información Seguimos fabricando más niños Heitor Escucha Soy Aidan Me acaban de ofrecer un trato muy turbio Igual acabo sabiendo algo de Lucas Necesito algo O más que pistas Aidan Sea lo que sea Eso haré, cambio y corto Este es el final Me he vestido en un lío Querido señor Te devuelvo Sophie, ¿querías verme? He oído hablar de ti Cosas buenas o malas Cosas útiles Las que me hacen creer que vale la pena darte una oportunidad ¿Qué propones? Ve a ver a uno de los maestros artesanos Alberto o Vincenzo Ambos conocen la ubicación de los cristales más puros Necesito algunos para cierta transacción Bien, iré a hablar con uno de esos maestros artesanos Están en el bazar Hazlo bien Y podremos pensar en darte encargos más grandes En serio, no hay tiempo para retrasos Lo peor es que se llevaron todo el equipo Te estás escuchando En su día Tenía un enorme Verdaderamente Colosal Una Esto Bueno Un Un taller Sí Un taller ¿Y dónde está ahora? Ahora no estás con él Alberto Me envía Sophie Dice que sabes dónde puedo encontrar cristales Ah, la madre que Ya han mandado a uno de sus putos idiotos ¿A quién te refieres? Ese tipo, su El hermano de Sophie ¿Cómo se llamaba ese imbécil? Barney El nombre de ese imbécil es Barney Y preguntó lo mismo Acerca de la zona oscura con los cristales Me pilla de nuevas Entonces, ¿dónde queda esa zona oscura? Está a cien 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 Papá ¿Puedo decírselo? Por favor A cien metros del metro Verás la señal enorme De una tienda de moda Y un molino al otro lado de la calle Gracias Mis productos son de la mejor calidad El resto O una porquería Al parecer Tú tampoco puedes pasar por el mundo En serio No hay tiempo para detrás Ben, ¿y bien? ¿Qué has encontrado? Conozco la ubicación Pero me dijeron que tu hermano Ya preguntó por ella Herman Mira si Barney encendió su radio Barney Contéstame Barney Joder Así que por eso se ha desconectado Está buscando los cristales por su cuenta Y entorpeciendo el trabajo de nuevo Entiendo que no es la primera vez No Siempre está tratando de probarse a sí mismo La última vez resultó herido No fue hace mucho tiempo tampoco Jodido crío Lo mato Lo mato y punto ¿Cómo resultó herido Barney? No quiso decírmelo Me imagino que los pacificadores lo trincaron Tu hermano te esconde cosas Eso no es asunto tuyo Barney, contéstame Me cago en todo Si fue a una zona oscura en su estado Está acabado Puedo intentar localizarlo ¿Tú? He estado antes en una zona oscura En el hospital S.A.I ¿El hospital St. Joseph? ¿En serio? Si lo salvas No lo lamentarás Todavía tenemos algo de tiempo Es probable que Barney espere hasta el atardecer Ir a una zona oscura durante el día Es un suicidio Tráelo de vuelta a casa a salvo Haré lo que pueda Suerte Lo voy a matar No les hagas caso, peregrino Puede que Barney sea impulsivo Pero sí que le importa el bazar En serio, no hay tiempo para retrasos Gracias No les convencería Gracias Por apoyarme Siento ríos Nuestra pequeña no deja de hablar de ti He hecho de menos a ti Todo lo que tienes que hacer ahora Es el par de mi hombre Necesita compañía Se lo has dicho a tu hermano Si no moría que volvería ayer Ver con la cadera Llega tarde Siento oír eso Nuestra pequeña no deja de hablar de ti No, no, no No, no No, no 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 ¿Cómo te va, chaval? Parece que conocí a Cal antes que a ti. Y a Sophie, estoy haciendo un recado para ella ahora. ¿Un recado? Ayudo a salvar el culo de su hermano. Bien, gánate su confianza. Sophie podría saber algo sobre la muerte de Lucas. No pasa mucho por aquí sin que ella lo sepa. Excepto en lo que respecta al chiflado de su hermano. Cuidado con Barney. Es un poco inquieto. Contenedor de inhibidores detectado. ¡Viva! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Necesitamos ayuda! ¿Qué ha pasado? Unos infectados nos han atacado. Destrozaron el molino. Las luces ultravioleta no funcionan. No sé cómo puedo ayudar. Si no volvemos a encender las luces, no podremos sobrevivir en la noche. Muy bien. Haré lo que pueda. Sophie, estoy dentro. No hay señales de Barney aún. Tienes que encontrarlo. Tiene que estar en algún lugar. Lo estoy buscando. ¡Deprisa! ¡Va! 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 Barney, ¿me recibes? ¡Dime algo, joder! Sophie, aquí Aiden. He encontrado una radio y el cadáver de un hombre. Un hombre blanco y calvo. Lo siento, Sophie. Ese no es Barney. Es Koyshack, uno de nuestros hombres. Se marcharon juntos. No puede estar lejos. ¡Va! 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 Pu! ¡Va! ¡Va! El contenedor de inhibidores detectado. Sofie, encontré sangre. Es reciente. Date prisa. El contenedor de inhibidores detectado. Joder, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Barnie? ¿Eres tú? ¿Y tú quién eres? Me envía Sofie. Sí, bueno. Y yo general de los pacificadores. Seas quien seas, vete a tomar por culo. Esos son nuestros cristales. ¿Lo pillas? No te harás... ¿Barnie? Abre. Vete a la mierda. Sofie, he encontrado a Barney. Se ha encerrado en una habitación. Está vivo. Bien. Ese jodido testarudo. Solo trata de hablar con él. Lo intentaré. ¿Barnie? Fuera el lugar de donde viniste. Tu hermana está preocupada por ti. No se te ocurra... ¡No metas a Sofie en esto! Pero es verdad. Tienes suerte de que esté ocupado aquí, imbécil. Barney, voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Que te largues ya, joder! ¡No vas a sacarme nada! ¡Puta de mierda! Genial. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Barnie! Vale, ya está. ¿Se han ido? Sí, fueron a por un poco de aire fresco. Tu hermana me dijo que eras cabezota, pero no que fueras gilipollas. Oye, debería darte una buena tunda por eso. Toma, tu radio. Nos vamos. No, falta a Birdie. Tenemos que encontrarle. ¿Quién? Atrajo hacia sí a los infectados cuando estaban a punto de arrastrarme allí abajo. Si no fuera por él, habría acabado como Koyak. No estás en condiciones de ir a buscar a nadie. Oye, tío, es solo un crío. Le prometí a su vieja que se lo devolvería de una pieza. ¿Es que no lo entiendes? Atrajo a esos cabrones a sí mismo. ¿Lo pillas? Para poder coger los cristales para el bazar. Tengo que encontrarlo. No estás en condiciones de buscar a nadie, Barney. No voy a volver sin él. Escúchame, la peláis tú y tus amigos. Pero le prometí a Sophie que te llevaría a casa. No, no, no. Nadie se queda atrás. He dado mi palabra. ¿Lo pillas? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué pasa? Tu hermano tiene ganas de morirse aquí dentro. No me voy sin Birdie ni sin los cristales, Sophie. Tengo que conseguirlos. Ya sabes lo que depende de ello. Joder. Barney, esta es la última vez que haces las cosas a tu manera. ¿Puedes ayudarlo, Aiden? De acuerdo. ¿Dónde puedo encontrar a Birdie? Estaba en la planta baja cuando esos mamones me rodearon. Y se fueron corriendo detrás de él por la puerta del lateral. Bien. Quédate aquí y espera mi señal. Encontraré a tu amigo y luego volveré a por ti. ¿Entendido? ¡Rápido! Contenedor de inhibidores detectado. Contenedor de inhibidores detectado. Sangre, debe ser de Birdie. El rastro me llevará a él. Contenedor de inhibidores detectado. Aiden, ¿has encontrado a Birdie? Todavía no, pero está sangrando mucho. Estoy siguiendo el rastro. No se iba a dejar matar sin pelear. No se iba a dejar matar sin pelear. No. No se iba a dejar proteínas. No se iba a dejar matar sin pelear. Contenedor de inhibidores detectado. Lo he conseguido. Bien encargado. Nada. No. ¿Cuál es la persona? Ni has pensado. ¿I vibration carbio? Se Barco está sintiendo. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Aiden, ¿estás ahí? Barney está aquí. Acaba de llegar. ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones? Se suponía que... No se fiaba de ti. Creía que querías quedarte con los cristales. Por eso me ha enviado a buscar a su amigo. Para escabullirse. No es eso. Vuelve al bazar, te lo explicaré todo. Maldita sea, me han dicho que Barney se ha vuelto a meter en lío. ¡Ah! ¡Vamos! Las cosas nos van mejor, ¿no? Depende, ¿no crees? Verónica, el tipo era un capullo. Los Pazis no dejaban de darnos por el culo con él al mando. Las conclusiones son bastante claras. Lucas se ha ido y las cosas nos van mucho mejor. Amén. Irían mejor aún si cerrases el pico, Barney. ¿Dónde está Sophie? Tú otra vez. ¿Me estás espiando o qué? ¿Tienes algo que ocultar? ¿Hablas del comandante de los pacificadores? Vaya, el señor me tome en todo. Ten cuidado donde metes las narices, peregrino. No vaya a ser que las pierdas. Ese cabrón de Lucas merecía morir. Es la verdad. Barney, la única verdad es que eres un idiota y que los pacificadores nos protegen. ¿Que nos protegen? ¿De qué? ¿Quién ha tomado nuestro molino? Los pacificadores. ¿Quién se hizo con el control del metro? El puto Lucas. Deberían salir cagando hostias si no quieren terminar como el hijo de puta de su comandante. Se suponía que me esperarías. Supongo. Los planes han cambiado. Temías que fuera por tus cristales, ¿eh? Miedo. ¿De ti? Por favor. Tenemos que mirar por nuestros intereses, peregrino, y ninguno es asunto tuyo. Dos hombres han muerto por culpa de vuestros intereses. Utilizaste a Birdie para distraerme, ¿verdad? No tienes ni puta idea de nada, capullo. Birdie era un hermano para mí. Mi hermana quiere verte a saber por qué, así que vete a molestarla a ella. No me mires así, solo te estoy dando información. Tenemos que matarlos, Khan. Eran familia. Debemos negociar. No se negocia con extorsionadores. No te pareces en nada a tu madre. Además, yo estoy a cargo aquí. Prepara a tus hombres y le daremos a Joe esos putos cristales. Maldito cobarde. Sé lo que piensas. Pero tenemos que escucharlo, German. Es por el bazar. Solo por el bazar. Sophie. Tranquilo, German. Recuerda que ha salvado a Barney. Tu hermanito es un tipo interesante. Nos lleváis muy bien, ¿eh? Digamos que no fue amor a primera vista. Barney tiene sus desventajas, pero en el lado positivo su lealtad es inquebrantable. Y con tantos problemas que aquejan a Olviledor, necesito gente en la que pueda confiar. ¿Cuáles son tus problemas? Te pica la curiosidad, ¿eh, Aiden? Pues entonces pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Esa riña con cal? ¿De qué iba eso? Digamos que la muerte del comandante Pazzi solo empeoró nuestros problemas. Mira a tu alrededor, Aiden. ¿Qué ves? Algo que la gente de fuera de los muros solo podría soñar. Toda esta gente estará muerta a finales de mes. ¿Por qué? Porque en poco tiempo, nuestros suministros de agua se agotarán. Hace dos semanas, un matón de la zona llamado Joe y su amigo Jack tomaron la única torre de agua con su banda. No hace mucho vivían en el bazar, pero Cal los echó por hacer estafas. Ahora se están vengando. Han colocado minas por la torre y amenazan con volarlas y no reciben una donación semanal en forma de medicinas, comida y cristales. ¿Qué vais a hacer? Lo que tengo que hacer. Prometí ayudar a Cal, así que mientras él esté a cargo, vamos a pagar a Jack y a Joe y ellos seguirán exprimiendo más y más de nosotros. Y así sucesivamente. Lo más importante es que mi gente esté a salvo. Has demostrado que se puede confiar en ti. Quiero pedirte ayuda. Cal cree que Joe cumplirá su parte del trato y que nos dará acceso al agua. Pero yo soy escéptica. Tengo que enviar gente a negociar con los bandidos. Y no quiero sorpresas. Cal y nuestra gente ya se han dirigido al lugar donde se hará el trato. Asegúrate que todo va como la seda. ¿Debo vigilarlos? Sí, pero a distancia y con discreción. Espera, mis hijos, por culpa de este ridículo bloqueo de... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.